¿Cómo y por qué odié los libros para niños? Creo que pocos niños habrán odiado tanto como yo los libros. Eran además objeto de mi terror. Cuando se acercaba la Navidad o el día de mi cumpleaños, empezaba a vivir el terrible desasosiego que representaba imaginarme a algún amigo de mis padres, llegando a visitarme con una sonrisa en los labios y un libro de Julio Verne, por ejemplo, en las manos. Era mi regalo y tenía que agradecérselo, cosa que siempre hice, por no arruinarle la fiesta a los demás, en lo cual había una gran injusticia, creo yo, porque la fiesta era para mí, para que la gente me dejara feliz con un regalito, y en cambio a mí me dejaban profundamente infeliz, y lo que es peor, con la obligación de deshacerme en agradecimientos, para que el aguafiesta de turno pudiera despedirse tan satisfecho y sonriente como llegó. El colmo fue cuando asesinaron al padre de uno de los amigos más queridos que tuve en mi colegio de monjas norteamericanas para niños peruanos con cuenta bancaria en el extranjero, por decirlo de alguna manera. La noticia me puso en un estado de sufrimiento tal que solo podría atribuírsele a un niño pobre dentro de la escala de valores en la que iba siendo educado, por lo que se optó por ponerme en cuarentena hasta que terminara de sufrir de esa manera tan espantosa. Me metieron a la cama y me mandaron a una de esas tías que siempre están al alcance de la mano cuando ocurre alguna desgracia, y a la pobre no se le ocurrió nada menos que traerme un libro de un tal Damichis, creo, que escribió para que los niños lloraran de una vez por todas, también creo. Regresé al colegio con el corazón hecho pedazos, por lo cual ahora me parece recordar que el libro se llama Corazón. Y cuando llegó la primera comunión, y con ella, la primera confesión que la precede, el primer pecado que le solté a un curita norteamericano, preparado solo para confesión de niños, a juzgar por el lío que se hizo al pobre, al tener que juzgar divinamente y con penitencia además, un pecado de niño tan complejo, fue que, por culpa de un libro, yo me había olvidado de un crimen y de mi huérfano amigo, y a pesar de los remordimientos y del combate interior con el demonio, había terminado llorando como loco, por un personaje de esos que no existen, padre, porque los llamamos de ficción. ¿Cómo fue el combate con el demonio? me preguntó el curita, totalmente desbordado por mi confesión. Fue debajo de la sábana, padre, para que no me viera el demonio. ¿Para que no te viera quién? El demonio, padre. Es una tía vieja que mi papá llama solterona, y que según he oído decir, siempre aparece cuando algo malo sucede, o está a punto de suceder. Yo me escondí bajo la sábana, para que ella no se diera cuenta de que había cambiado el llanto de mi amigo, por el del libro. El padrecito me dio la absolución, lo más rápido que pudo, para que no me fuera a arrancar con otro pecado tan raro, y logré hacer una primera comunión bastante tembeleque. Años después, me enteré por mi madre, que el curita la había convocado inmediatamente después de mi extraña confesión, y que le había dado una opinión bastante norteamericana y simplista de mi persona, sin duda alguna, porque era de Texas y tenía un acento horripilante. Según mi madre, el curita le dijo que yo había nacido muy poco competitivo, que no había en mí ni el más mínimo asomo de líder nato, y que si no me educaban de una manera menos sensible, podría llegar incluso a convertirme en lo que en la tierra de Washington, de Jefferson y de John Wayne, se llama un perdedor nato. Mis padres decidieron cambiarme inmediatamente a un colegio inglés, porque un guía espiritual con ese acento, podría arruinar para toda la vida mi formación en inglés. Con los años se logró que mejorara mi acento, pero mi problema con los libros no se resolvió hasta que llegué al penúltimo año de secundaria en un internado británico. Un profesor, que siempre tenía razón porque era el más loco de todos, en el disparatado y anacrónico refrito inglés que era aquel colegio, nos puso en fila a todos un día, y nos empezó a decir qué carrera debíamos seguir y cuál era la vocación de cada uno, y también quiénes eran los que ahí no tenían vocación alguna, y quiénes, a pesar de tener vocación, debían abandonar toda tentativa de ingresar a una universidad, porque a la entrada de la Universidad de Salamanca, en España, hay un letrero que dice Un buen porcentaje de alumnos entró en esta categoría, por llamarla de alguna manera, pero sin duda, el que se llevó la mayor sorpresa fui yo, cuando me dijo que iba a ser escritor, o que mejor dicho, ya lo era. Gracias. Gracias.